Toda la comunidad aquí. En ese lado está el caldo, ¿verdad? ¿Qué? Churipo. Churipo. Papá, qué bolas. Híjole. Ándale. Vaca. Se pasan ahí el plato. Muchos en Estados Unidos que añoran estas fiestas. Hola amigos, el día de hoy estamos en Iguazio, Michoacán y les vamos a presentar una de las fiestas tradicionales. Aquí estamos en una casa y hay un carguero. Se encarga de recolectar toda la cooperación para hacer comida, para que haya bebida, el atole, pan. No, de verdad es una fiesta bien grande y bien bonita. Es una fiesta que dura ocho días y aquí les dan de desayunar, comer, cenar como a 400 personas todos los días. Una característica de esta fiesta es que se van rotando de casa. Hoy toco aquí, mañana toquen otra y así hasta terminar los ocho días. Ahorita van a ver, están preparando atole de tamarindo, hay caldo de res, hay albóndigas, hay corundas y un pan delicioso que ahorita se lo vamos a presentar. Y un chocolate de puro cacao que está exquisito. Tú le puedes echar leche, pero si no, si te lo tomas así, nosotros nos lo tomamos así y está bien bueno. Bueno, pues aquí la gente nos recibió muy cálidamente. La verdad, nos regalaron dos bolsitas de pan, un chocolatito. Recibieron de la mejor manera. Nos ofrecieron cerveza, comida, incluso ahorita nos llevaron dos bolsitas de pan. Estamos muy agradecidos, la verdad. ¿Cuál es este chocolate que probamos? La verdad es que lo puedes combinar con leche, incluso me dijeron, porque está muy dulce, pero la verdad con el pan se le quita lo dulce y le da un sabor muy delicioso. Amiga, ¿qué es lo que estás preparando? Es un tole de tamarindo, se alcanza para muchas. Ay, ¿qué tamarindo? ¿Qué es lo que se está festejando el día de hoy? De San Francisco de Asís, patrón de aquí de Iguaz. ¿Y cuál va a ser la comida para el día de hoy? Pues para el día de hoy son albóndigas y caldo de res, es lo que se da para la comida. ¿Ya está listo? Ya, ya están dando la comida. Ya nada más aquí salen y salen los platos para toda la gente. Ahí está ya toda la comunidad aquí, sentada, disfrutando los alimentos. Albóndigas. Albóndigas, ok. Y de ese lado está el caldo, ¿verdad? Ahí se lo van pasando, comienzan de allá y como pueden ver, pues se lo van pasando uno por uno hasta llegar a la parte ya que es de los invitados, ¿verdad? Aquí ya llegan y la señora se encarga pues de llevarlo a los invitados. Miren nada más, aquí salen y salen platos de comida, miren nada más. Ya que ya está esperando, vamos para acá, para que vean cómo sacan aquí pues toda la comida para todos. Miren, es un festín. Estamos cobrando, ¿eh? ¿Cuánto, doña? Cinco mil dólares. Para ayudarle al carguero en los castillos y a pagar la fe. ¿Qué es lo que están preparando, señora? ¿Qué es lo que...? Churipo. Churipo. Acá están picando la zanahoria, la calabaza y por aquel lado pues le ponen el arroz, acá le ponen la carnita. Tradiciones de aquí de Michoacán. Ahora sí que tienen un buen de comida. Acá están las corundas. Este de acá es chocolate, ¿verdad, señora? Sí. ¿De cuántos litros será este? Como unos 200, ¿verdad? Pues aquí sacan el chocolate. Más o menos se ve que es como de unos 200 litros. Litros, vean nada más. Ay, papá, qué bolas. Híjole. Esto es para todos los invitados, ¿verdad, señora? ¿Cuántos invitados serán más o menos? ¿300? Sí, 400. ¿O 300, 400? ¿Desde a qué hora que comenzaron, señora? Desde a las 5 de la mañana. ¿Y termina esto? Como a las 10 de la noche. Y miren, acá están haciendo las tortillas. Qué bolas, ¿eh? Vean nada más. Todas las tortillas, pues, para llevar a los invitados. Tenemos las corundas. Acá también están limpiando los trastes. Acá ya está la gente disfrutando de todos los alimentos. Ya salen y salen platos. El pan, vean nada más el panezón que tenemos ahí. Y está acá, miren nada más. Qué bolas. Con corundas. Está riquísimo, ¿eh? Como tamalito. O sea, como tamal, pero con un toque así como de leñita. Está sabroso. Te quitan una corunda para acompañar tu caldo. Como si fuera el bolillo o la tortilla. Maríz amarillo, miren. Qué sabrosa. Y está calientita. Vamos, por un chocolate. Ay, pensé que por un chocolate. Ocho mujeres y se pasan ahí el plato. Y ahí ya lo llevan. O viene acá. Ahora sí que es una gran cantidad de comida aquí para todos los invitados. Y pues todas las mujeres apoyan aquí picando la verdurita, la carne. Ahora sí que cada una tiene ahí como una tarea. Carnita. Calabaza, zanahoria. Es un chocolate derretido, puro chocolate literalmente. Es un pan diferente, con una textura muy padre, la verdad, muy rica. Muy rico. Solito así. Está bueno. Muy diferente a lo que estamos acostumbrados en la ciudad. La verdad es que siempre la comida de rancho es una chulada. Panesote y eso es una parte del pan completo. Yo voy por mi pan y mi chocolatito. Qué hubo la fiesta. Es algo bien. Una chulada. Anda, mira, ándale. Anda, ándale. La fiesta, ¿se sabe la receta? Sí. Mira. Ay, mira. Sí. Miren nomás. Muchas gracias. Aquí le van a dar un panecito a mi envío. Miren nomás. Qué hubo las papas. ¿Qué más quieres? Para mi casa. Oye, señora, ¿este pan de cuál es? Es este. Este es el moreliano y este es el mollete. Es que ya lo caló, este ya lo probó y ya vio que está bien bueno. Agárralo. Una vez. Esta también se quiere. Y miren, señora, con este. Con este. Sí, miren. Sí, miren. Con una chulita, comida, panecito, chocolate. ¿Qué más queremos? El clima estaba súper bien, ¿eh? Estaba regular, ni frío, ni calor. Estaba excelente. Y una chulada la gente de esta comunidad. Toda la gente bien amable, ¿verdad? Sí. Al principio llegamos y como dijeron, ¿qué onda con estos cuates? Sí, sí. Se ondearon un poquito. Pero ya se fueron abriendo y nos ofrecieron. Y miren, ya nos llenaron aquí la mesa de pan. Todo un poco. De bironga, de comida. ¿Cómo nos vamos a ir de aquí de Iguaxio cargados de? Felices. Amigos, pues nos despedimos de Iguaxio. No nos queremos ir. Llevamos nuestro pan. Yo sé que hay muchos en Estados Unidos que añoran estas fiestas, pero dense la oportunidad el próximo año y vénganse. Miren, ya están tronando los cuates allá los chiquillos.